No, no, ya, me senta Me senta tú Me senta tú Me senta tú Scoria, en uno, dos, tres ¡Pienso con uno! ¡Pienso con uno del cierto! ¡Pienso con un problema! ¡Pienso con una perea! ¡Pienso con dos! Yo lo voy a llegar thebo ¡Pienso con un problema! ¡Suelven truth bec! ¡Pienso con uns устройos! ¡Aquí va a tomar el que va a venir! ¡Hala de la iglesia! ¡Puede la puerta de la iglesia! ¡Ves y nuestro profesor! ¡Un trofeo mundial! ¡Sueve el peor de la victoria! ¡Sueve el peor de la victoria! ¡Sueve el peor de la victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos guys! ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vicoria! 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 ¡Vic ¡Gracias!